Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront. Y estamos buscando partida, a ver parece que hemos conseguido una partida y es el estallido, depósito rebelde estamos ahora. Una batalla en la que el bando vencedor es aquel que logre eliminar más enemigos. Bueno debo decir que tengo mucho tiempo sin jugar y tengo que coger otra vez la práctica, lo siento muchísimo, espero que se me dé muy bien, venga al compañero. ¡Uf! Una granada, ¿no? Ah no, bombardeo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Tengo mucho tiempo sin jugar, ya lo digo, así que seguramente jugaré fatal, fatal, fatal. Es un juego que me gusta, pero que tengo tiempo sin jugar. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué arma más fácil de selección! ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a tener que configurar el teclado, el ratón, perdón, con las... tengo un ratón gamer. Bien, a ver qué me dan. Vamos a ponerlo aquí. ¡Uf! Era evidente que me iba a matar. Esto es muy falta de práctica. Ven, vamos a ir con el compañero. O no, mejor no. Era evidente que me iban a matar. ¡Hay que acabar con los enemigos del búnker! ¡Ya veo! ¡Uh! Lo pude. Debía haber sido rápido con la granada. Me falta, me falta todavía. Intento no hacer ruido. Porque mi esposa está durmiendo. Vamos por aquí. Yo no tengo esa sillita. ¡Vamos! 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 ¡Uh! De momento no he matado a nadie. Vamos, vamos fatal. Por lo menos uno que se rinda. Uno que venga por ahí desarmado. Es que yo voy... Me voy a saco, ¿eh? Sin ver para los lados. Normal que me maten. Ajá. ¡Tenemos ventaja! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya maté uno. Ya maté uno, que para mí eso fue importantísimo. Pero que ellos no pueden entrar. Este está protegido, ¿no? Vale, por lo menos los hemos visto. Vamos. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? ¡Uf! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vamos a... Vamos a ir otra vez a la batalla. Después de disparo. ¡Ano muere! Desgraciado. ¡Uh! Bueno, llevo dos. Llevo dos. Llevo dos. Es que tengo tiempo sin jugar, ya lo vuelvo a decir Soy muy malo, lo siento Aparte con esta armita Vamos a cargarla Vuelvo a decir que me falta mucho Mi compi Ah, esos son los míos Qué malo, ¿eh? Qué malo ¿Por qué? ¿Los hemos? Oh, oh Nos hemos puesto en cabeza Pero me han volado Si se toma le doy Es aquí donde hay que poner las torretas Verdad Uy Cuidado, hay enemigos Uff Uff, se me han matado dos Me está costando Tengo que cogerme un arma mejor, creo Lo debilité pero no lo pude matar ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bien 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 Uff Mirá de precisión Uy, no Ay, aquí estoy tranquilito Mientras cojo el ritmo otra vez Y saltan, desgraciado Bueno, ya voy con cuatro Bueno, es que ha mejorado La situación ya mejora Vamos a cargar esto Ahora que pinta mejor Me mueve por aquí No sé caso Concentraos Queda poco para ganar la batalla Hemos perdido el liderato ¿Qué? No es posible Ok Pues este que está aquí ¿Ya? Ey, perdimos Pero mira Me he divertido Yo espero que vosotros también Ya dije que lo estoy retomando Así que Espero que os guste Dale un like si te ha gustado Si te has divertido sobre todo Y compártelo Para que otras personas se puedan reír Lo siento mucho si he jugado mal Es mi forma de divertirme Lo estoy tomando después de muchísimos meses Muchísimos meses Y soy muy malo jugando Pero bueno Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y si lo tienes Y en PC Y lo quieres jugar conmigo Me lo dices y jugamos Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!